Los tres miedos complejos, los tres miedos de segundo nivel son el miedo al fracaso, el miedo al cambio y el miedo a la asunción de responsabilidades. Miedo al fracaso, miedo al cambio y miedo a la responsabilidad son los tres miedos más frecuentes en ámbitos empresariales y son el resultado de la mezcla de los cinco miedos básicos. Es decir, el miedo a la no supervivencia, el miedo al dolor, el miedo a la inseguridad, el miedo reputacional y el miedo a la pérdida. De hecho, en el mundo profesional vemos con frecuencia que las personas huyen de intentar cosas por miedo al fracaso, de hacer cosas nuevas por miedo a los cambios o de tomar decisiones cuyas consecuencias pueden ser perjudiciales pero también pueden ser muy ventajosas por, precisamente, miedo a la asunción de responsabilidades. Y creemos que ese es el contexto en el que hemos de actuar si queremos ayudarles a superarlo. Sin embargo, no es así. Es el mayor error que podemos estar cometiendo tratar de resolver el miedo al cambio, el miedo a la asunción de responsabilidades y el miedo al fracaso dentro del contexto en el que ese miedo tiene lugar. Sí, porque ese miedo es un miedo complejo y lo que estamos viendo, miedo al cambio, miedo a la asunción de responsabilidades o miedo al fracaso, es solamente la punta del iceberg. Y, sin embargo, detrás, debajo, hay un complejo enredo de miedos básicos que es lo que tenemos, precisamente, que desenredar. Tratando los tres miedos complejos de manera directa no llegaremos a buen resultado porque el nivel de resistencia es elevado. Estamos tratando de deshacer un nudo sin tener en cuenta cuáles son los cabos que están implicados, precisamente, en ese nudo. Si, al contrario, queremos ayudar a una persona a superar el miedo al fracaso, el miedo al cambio, el miedo a la responsabilidad, lo primero que hemos de hacer es identificar cuáles son los miedos básicos, o, mejor dicho, cuáles de los cinco miedos básicos están influyendo más en ese miedo de segundo nivel, en ese miedo complejo. Debemos de identificar tanto los miedos involucrados, que no necesariamente deben de ser todos, como también el nivel de proporción y peso específico y de influencia que tiene cada uno de ellos. Así podremos priorizar sobre qué miedo hemos de actuar primero. Y siempre hay de actuar primero sobre el miedo que más peso específico tiene, que más relevancia tiene, el miedo que más está influyendo de los cinco básicos. Es más, eso te lo digo basándome en mi propia experiencia. Cuando actúas sobre ese miedo más grande, más influyente, muchas veces los demás miedos se disipan. Cuando superas el miedo prioritario, el miedo más importante, los demás también se disuelven. Reducen su peso, pierden de importancia, pierden de fuerza o incluso desaparecen. Por tanto, recuerda esta estrategia de Julio César, divide et impera, es decir, separa y vencerás. Al miedo se le gana buscando todos los miedos que están relacionados, al miedo se le gana buscando todos los miedos que están implicados, separándoles uno de otro, identificando cuál es el más importante y actuando, uno por uno, desde el más importante hasta el menos. Y este es el consejo más importante que puedo darte en este vídeo. Espero que te sea útil y que le saques el mejor provecho posible. Y te recuerdo, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Mi nombre es Roberto. Escríbeme sobre la temática que quieres conocer en mis próximos vídeos y estaré yo allí publicándolo para ayudarte. Nos vemos en ese vídeo próximo.